El huevo sigue subiendo de precio, dicen los comerciantes que la gente lo sigue comprando, molestos, pero pues lo compran, pues sí, pues sí hay que comer. Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, que se llama CIAP, mostraron que el precio del huevo tuvo un incremento de 15.3%, que representa 43 pesos el kilo. En promedio, si de cartera hablamos, en las grandes cadenas de supermercados se puede encontrar desde 85 hasta 113 pesos la cartera, ¿no? La cartera. Pero en el comercio local y abarrote se encuentra en 105 pesos. Sí, en Walmart lo compré 112, recién esta semana, en 102. Pues ahí está, subiendo y subiendo, y pues va a bajar, pues no sí, pero no sabemos cuándo. Pues no, no hay defensa, contra eso no hay defensa. O sea, ¿qué vas a hacer? Oye, que le subimos el salario mínimo, sí. Sí, pues, pero con los aumentos de gasolina, de gas, de comida, de transporte, de todo, pues sé que se queda ridículo. Mejor no suban nada, pero que no suban los productos ni los alimentos. Y los memes no se han dejado esperar, ¿no? Mira, yo estoy enviando ahorita ahí un meme de esos, pues es que... Y, o sea, el huevo se ha convertido en un producto de lujo para Río, por lo que cuesta. Y, pues, hoy día 14 de febrero, pues salieron a relucir ahí algunos memes. Ahí, este 14 de febrero, sorpréndela con algo caro, bien caro. Una cartera de huevo. Una cartera. Y la muchacha. Pero la cara de ella, ¿no? Qué bueno. Ya no va a haber anillos de compromiso. Ahora son carteras de huevo. Oye, por favor, suscríbase, hágale like a nuestros contenidos.